Yo después de la llamada que hice con Herrera Pavea, yo les voy a decir algo Eso ni por el p***o, yo vuelvo a mencionar a ese m***o que hace más lo que está rayado de la cabeza ¿Cómo es que empieza contándonos la historia de que, ey, es que yo vine de yo no sé qué Yo me la he guerriado, yo vengo desde abajo, yo vendí yo no sé qué Como si nosotros no nos hubiéramos guerriado lo que tenemos Como si yo tuviera que estar diciendo aquí lo que, lo que, como yo me gané mis cosas m***o ¿Y saben qué? Yo apuesto 10 mil veces, cucho, lo que sea Que ese m***o se hubiera puesto en mi lugar y no estuvieran No, papá, no aguanta el calibre, no aguanta la presión ni cagada Él me respondió como haciéndose el macho otra vez, como siempre se hace el macho en redes sociales Vamos a sentarnos como hombres, eso es una c***o, yo sé qué clase de persona es él Es una c***o, de verdad es una c***o, yo creo que todo el mundo lo tiene claro Él empezó a responder así, empezó a hacer esa jugadita Porque quiere nuevamente c***o ganarse la gente Y quiere que sea de esa manera tan falsa, parce O sea, ustedes vieron cuando yo llamé a Map, Map como se refería a Herrera ¿Ustedes creen que eso es por qué? ¿Cuándo usted ha visto que una novia mía salga y hable de la manera que hablaba de Herrera? ¿Sabía cómo salió y dijo, no le debo la semana? O sea, papi lo trataba ya como una m***a Es que es un b***o, papi Bro, el que crece sin nada, pa, y cuando consigue plata le gusta a uno mostrar No, es que perro, vea, yo les voy a decir algo Y ténganlo en cuenta siempre Ustedes por esos comentarios de la gente No sean est***o Paz, que si usted se guerrió todo Y usted trabajó duro para tener lo que usted tiene Usted tiene derecho a presumir eso Usted no le está haciendo daño a nadie Usted está presumiendo algo que usted se ganó con mucho esfuerzo Yo estoy seguro que si estuviera presumiendo todos los días una bicicleta Estuviera presumiendo todos los días una moto La gente estuviera calladita, no estuviera diciendo nada Pero como estoy presumiendo un carro de mil millones Ahí sí les duele Como estoy presumiendo carros deportivos Ahí sí les duele de verdad Pero papi, usted tiene que presumir el proceso Porque es que yo no vengo de nada Es que m***a, imagínese la prepotencia de eso Que yo les digo, por ejemplo, lo de Bracarly Lo del Fabricato Ese man, cómo se le ocurre decir que toda la gente fue por él Y que solo habían 20 personas que fueron por mí Si cuando yo llegué ya estaba Herrera Y eso estaba normal la gente Me acuerdo que yo llegué Y ahí nos tuvieron que sacar de una Porque la seguridad ni siquiera pudo Parce, a ese man se le cae tanto la película Y miente y miente y miente Parce, me arrepiento tanto de haber llamado así Uy, pana, yo esperé todo, todo, todo Menos que ese m***a respondiera de esa manera O sea, ustedes ven que él ni siquiera quiere aceptar Él lo que quiere es seguir creyendo que es alguien más O sea, papi, cómo se le ocurre decir que yo estoy donde estoy por él Papi, más me ha dado a mí Juan Guarnizo que él Se los juro Cuando yo la primera vez que tuve los problemas con Juan Guarnizo La gente de Juan Guarnizo se me quedó un montón de personas O sea, yo lo digo así sin problema Pero yo, gente Herrera, no tengo un m***a Nadie tendré 10 Pero bueno, yo creo que en resumidas cuentas Está pasando algo heavy ahorita actualmente Y lo que está pasando actualmente heavy, heavy, heavy Es que se nota de lejos, muy, muy de lejos la envidia Es como lo mismito de Herrera, lo mismito de JH Es como que, parce, ¿qué tienen que ver mis carros? ¿Qué tienen que ver mis casas? ¿Qué tienen que ver lo que yo me he ganado en esta conversación? Una pelea y es ¿Usted cree que usted lo llena sus carros? Papi, ¿eso qué tiene que ver, parce? De verdad Que mi familia ¿Vos de qué estás hablando de mi familia? Si yo te muestro los mensajes de mi familia Mi familia me adora Con ellos me quieren Todos me aman Porque yo he respondido por ellos ¿Sabes qué? A mí no me gusta decirlo Pero papi, mi hermano, mi mamá, primas Papi, todo el mundo come mi plato también Todos Yo pago arriendos por todos lados Papi, lo sabe la gente Lo sabe los que me siguen Por todos lados, parce Yo gasto más plata En esas cosas que en lo que yo me gasto normalmente Parce, yo no entiendo qué sucede con la gente que es así A mí me dicen agrandados con mis carros Con mis cosas Papi, ¿usted sabe qué? Los carros míos los utiliza hasta la señora del aseo Yo no soy apegado a lo material para nada Eso se los digo aquí públicamente Porque mis amigos Papi, yo ando ahorita Si yo en este momento digo que entre la gente que hay en mi casa Entran por ahí 20 cabezones Y todos saben lo que yo soy, cucho Todos lo tienen claro Ellos saben que yo no soy apegado para nada a lo material Y vean que lo de J.H. también Bueno, hablando de lo de J.H. Otro caso re extraño, parce ¿Qué le pasa? Uy, c***a Yo no sé Yo puedo tener un problema, papi Yo de verdad puedo tener un problema Yo lo juro, c***a Pero por lo menos soy una persona consciente Que me dejo ¿Cómo se dice? Me dejo instruir Y hasta el momento nadie me ha dicho como algo malo Pero yo hablo con Herrera Y hablo con J.H. y siento que yo soy el único cuerdo de la llamada Y eso me hace sentir raro Porque yo digo Uy, m***a ¿De verdad yo tengo que ser más inteligente que ellos dos? ¿O yo estoy equivocado? Cuando uno llama a J.H. y uno le dice Papi, dígame con argumentos por qué yo soy un agrandao Y que él me responde Mija, no, es que yo digo las cosas públicamente En privado, no Eso me deja a mí loco Y lo peor, escucho, es que yo no he sido una mala persona con él ¿Sabes qué? Yo soy el único que no le solté la mano Cuando ese m***a todo el mundo le soltó la mano Yo lo invité a Streamfighter Yo lo he invitado a los eventos Lo he invitado a comer Le he dicho vamos a comer Fuera de cámaras Papi, yo le he hablado mucho por privado Yo no sé si es que ese m***a quiere que yo le hable todos los días Y esté detrás de él ¿Y sabe qué? Lo invité a Streamfighter, no fue Lo invité a comer y no fue Entonces, papá Yo no puedo estar detrás de una persona que no quiere Y simplemente lo hacía en privado Porque quería hablar con él Realmente quería hablar con él Uno en esta vida encuentra mucha gente extraña, parce De verdad Vean, y yo les voy a decir algo Esos clips Que, por ejemplo, cuando O sea, es que yo lo sé Esos clips de lo que me dijo Herrera Eso lo van a publicar en ti Y lo primero que va a decir la gente es Tiene toda la razón Porque es gente que no tiene nada Papi, yo ya he vivido esto muchas veces Los que van a decir Tiene toda la razón Usted no puede ver un pobre insultando a un rico Porque el pobre tiene la razón Usted no puede ver un flaco Peleando con un g***o Porque el flaco es el que más van a apoyar Así funciona Se los digo de todo corazón Es como una pelea De David y Goliat Todo el mundo va a apoyar a David Y eso no significa que Goliat sea malo Sino que el m***o está más grande Así funciona O sea, si yo salgo y hablo Y digo todo lo que yo tengo Y sale otra persona a decir No, es que hay que ser humildes Y no hay que demostrar lo que tiene ¿Quién va a ganar? El que dice Hay que ser humilde ¿Por qué? Porque hay más personas humildes Que hay más personas que no tienen Más bien decirlo así A personas que tienen Es la verdad Todos van a apoyar a la persona que dice Que hay que ser una persona sencilla Que no hay que aparentar Y el que dice Que aparenten Que muestren Así funciona mi bro Traigo unas pantallas De mis carros prestados Un poquito de carros prestados Que tengo A mí me gusta prestar mucho Dejarlos en el garaje todo el día Vean pues esto Esta Se los quiero mostrar Porque me parece una chimba Tómeselo como quiera Estas son las llaves de la Cadillac Y las mandé a blindar Papi vean No es por nada Usted sabe que yo tuve que asegurar Esta llave Imagínese que la llave De la Cadillac Vale 40 millones Para que así Le duela más en su casa Para que le se arrasque Los pelos del 40 millones vale la llave De la Cadillac Entonces me tocó Mandarla a blindar Y tras de eso La tuve que asegurar Si me entiende Asegurar La llave de la Cadillac El El Camaro Que el Camaro verde En este momento Está en venta Pero pues no lo he vendido todavía Mustang El BMW Aida Que está allá afuera Pero como Aida Pues es mi mujer Ya es mío también Y papi Ya son tantos carros Que ni siquiera sé cuál es este Se los juro Y si ustedes creen Que lo que yo estoy aquí haciendo Es no ser humilde Pues déjenme decirle Que el concepto de humildad De ustedes Es un concepto erróneo Y Este es el regalo Que me dio mi mamá De navidad A ver yo Obviamente yo amo mucho A mi cucha Si me entiendes Yo la quiero con todo mi corazón Porque pues cucha Escucha Yo lo digo Pero No lo digo por nada Yo a mi mamá cogí Le di la sala O sea Le di los muebles Le puse la sala bonita Los alumbrados Todo Y le regalé un viaje A donde ella quisiera ir Y Yo dije bueno Parce Yo estaba esperando un regalito No sé Una camisita Unos boxers Algo siempre que tengo un carito ¿Sabes? Mi mamá va a estar ahorrando Para tirarme algo duro No estoy diciendo Que no estoy de acuerdo con esto Papá Porque Para mí Este fue el mejor regalo Que me pudo dar Porque sabes que Ahí usted se da cuenta Que a la cucha No le importa la plata De verdad Vean Una foto con Arcángel Mi mamá con un filtro ahí Súper extraño Y Eres el hijo Que me llena de satisfacción Y orgullo Gracias por ser tan especial Te amo Este fue el regalo de la cucha